Tras conocer de los anuncios de intervención en el Liceo Politécnico de Rinares, luego de los graves sucesos que dejaron un estudiante muerto, baleado al interior del recinto, los apoderados quieren ser informados de esta tarea. Convocaron a una asamblea general en el establecimiento. Las autoridades no están tomando tanta cárcel del asunto de los problemas de los niños, los niños que no tienen problemas o los que tienen problemas, para ver que los niños lleguen bien al colegio y no les vaya a pasar algo porque los papás los mandan al colegio y quedan asustados que su hijo va a volver o no va a volver a su casa. No quieren quedar al margen de las decisiones que se tomarán para mejorar el clima interno y la seguridad. La familia también es importante que tiene que estar preocupado y enseñarle valores a nuestros hijos más que nada, porque el colegio, el liceo no tiene por qué enseñarle valores si nosotros ellos ya llegan grandecitos al colegio, o sea, llegan de 13 a 14 años, entonces ya uno ya los tiene que haber formado a esa edad. Llamaron a los apoderados a comprometerse en la tarea de hacer del liceo politécnico un lugar seguro y de real enseñanza para la comunidad escolar. Llamaron a los apoderados a la comunidad escolar. Gracias por ver el video